Hola, hola. Qué raro, ¿verdad? Bueno, buenos días. Gracias por venir. Bueno, no somos muchos, ya se irá llenando la sala poco a poco. Soy Alfonso Muñoz, el que no me conozca, pues que me investigue por Internet, ¿vale? No le voy a dedicar mucho tiempo a ello. Un poco la idea de este keynote va a ser algo súper rápido, cinco minutos. Intentaré incluso que sea menos. Luego me alargo, pero bueno, voy a explicaros un poco de qué va a ser la jornada de hoy y dar paso sobre todo a los protagonistas, ¿no? Que son los ponentes, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar rápidamente por si alguno no sabe qué es CriptoRed, ¿no? Que es el que un poco organizó este track y toda esta fiesta. Ahí tenéis lo que dice ChatGPT, ¿vale? De CriptoRed. Yo lo voy a resumir un poco para humanos. CriptoRed es básicamente una organización sin ánimo de lucro que desde hace ya unas cuantas décadas se dedica a difusión, conocimiento en torno a la ciberseguridad. La idea es que los profesionales, tanto en España como en Latinoamérica, estén bien formados y al final pues tengamos independencia tecnológica, ¿vale? Sobre todo en el campo de la ciberseguridad. Hemos hecho muchas cosas. CriptoRed ha pasado varias etapas, ¿vale? Porque se fundó a finales de los 90 y ahora estamos como en una nueva etapa, ¿vale? En una nueva etapa en la que queremos hacer cosas que entendemos que no se hacen o que no se hacen como a nosotros nos gustaría y también es un poco el objetivo de este track. Si nos podéis, bueno, ahí tenéis todos los datos de contacto, ¿vale? Twitter, por si queréis escribir lo que queráis. Por favor, cosas buenas, que cuesta mucho organizar esto, ¿vale? En Telegram, que estamos ahí casi 3.000 personas ahí colgados, ¿no? Escribiendo nuestras cosas. Y un poco también lo que os quería comentar es un poco la historia, ¿no? De por qué estamos nosotros aquí en Rooted. Porque yo creo que mucha gente no sabe esta historia. Nosotros en CriptoRed, los que nos conozcáis, organizamos muchos eventos de ciberseguridad cuando esto de la ciberseguridad no era algo tan famoso, ¿no? Es decir, ya llenábamos salas con 500 personas, hacíamos, ahora que está tan de moda Twitch, vídeos en YouTube de millones de reproducciones, etcétera, etcétera. Eso hizo que creo que 2009, antes de 2010, que si no recuerdo mal fue la primera edición de la Rooted, viniera Román y, bueno, Román Soft, nos contactaran a Jorge y a mí un poco para comentar nuestra experiencia, ¿no? Y ahí un poco, pues le dimos un poco cómo lo hacíamos. Por suerte yo creo que no nos hicieron caso en muchas cosas y por eso esto funciona mejor que funcionó lo que hacíamos nosotros, ¿vale? Entonces, nada, simplemente que estamos aquí, vamos a intentar disfrutar esta sala. Dentro de las cosas que intenta siempre CriptoRed es hacer accesible el conocimiento a todo tipo de personas. De hecho, pues hemos regalado más de 100 entradas, que bueno, no son baratas, hemos regalado talleres y luego hablaremos un poquito del CTF que hemos organizado y al final de la jornada, pues daremos diferentes premios, etcétera. Bien, son tres slides, voy muy rápido y damos pasos a Raúl. Uno de los objetivos de CriptoRed, porque mucha gente me escribía y me decía que le daba miedo presentar charlas a este track porque pensaban, pues no sé, es verdad que somos rigurosos, es verdad que no cualquier charla viene a este track, pero bueno, está abierto a que todo el mundo pueda mostrar sus investigaciones, sus trabajos, etcétera. Hay varias temáticas que nos interesan mucho en CriptoRed. Lógicamente, todas las relacionadas con ciberseguridad, las más clásicas que todos conocéis, ciber, hacking, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay ciertas disciplinas que nos interesan mucho más, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con mecanismos para facilitar comunicaciones distribuidas, mecanismos no censurables, privacidad, lógicamente criptografía, esteganografía, que ya sabéis que de eso nos va un poco la marcha. Hay muchas disciplinas que, bueno, que nos interesan mucho. Aquí os he dejado simplemente dos noticias para que veáis un poco hacia dónde vamos a atender y temáticas que queremos potencial, seguridad hardware, comunicaciones inalámbricas, seguridad satélite, etcétera, etcétera. Dos noticias muy rápidas. A vuestra izquierda tenéis un paper, no sé si está Juan en la sala, es uno de los ponentes que luego estará aquí, de una investigación que hicieron de sistemas alternativos para comunicarse en Rusia, cuando Rusia censuró mucho de sus sistemas de comunicación, ¿vale? Os recomiendo que os leáis el artículo. Hay mecanismos tremendamente sencillos pero inteligentes, ¿no? Para anular la censura, ¿vale? En este caso en la guerra de Rusia y eso un poco también es algo de la declaración de intenciones de CryptoRed, ¿no? Ser capaces de ampliar el conocimiento y desarrollar herramientas que permitan al final tener mayor libertad de expresión. A mi derecha, a vuestra derecha, no sé si habéis leído este artículo, os recomiendo, ¿no? De, bueno, diferentes cuestiones que pasaron con el hackeo de satélites también en la guerra de Ucrania por parte de Rusia y al final lo que nos viene a decir es que hay muchos conocimientos que están muy concentrados en una serie de personas y yo creo que es momento de abrir estos conocimientos a más gente, ¿vale? Entre ellos también, como ahora veréis, todo el mundo radio, que veréis que en esta charla, en este track, pues tiene bastante importancia, ¿vale? Lo importante, la agenda. La intención de este track es que hubiera un poco de todo. He intentado que no haya charlas de temática repetida, ¿vale? Tenéis un poco de todo. Tenéis Smart Contract, bueno, ya con Blockchain, que ahora nos comentará Raúl. Tenemos malware, tenemos hacking, tenemos Stego, protección de software. Hay un poco de todo, ¿vale? Todos los ponentes son, que suene, siempre suena, es extraño decirlo, ¿no? Pero de reconocido prestigio, ¿vale? Con lo cual luego ellos se presentarán debidamente. Pero bueno, yo creo que es interesante y, bueno, si podéis, estaría genial que estuvierais toda la jornada con nosotros. Importante, lógicamente, agradecimientos. Estamos aquí gracias a muchas personas y muchos organismos. En primer lugar, a la Ruten, ¿no? Que un poco nos invitó a acompañaros, ¿no? En estos días. Y, lógicamente, a los patrocinadores. En primer lugar, patrocinador Diamante, AWS. La verdad que un porcentaje muy alto de este evento es gracias a ellos. Tanto por el patrocinio, por todo el esfuerzo que han dedicado, al igual que nos han ayudado con el CTF, ¿vale? Hemos desarrollado un CTF que luego al final de la jornada os comentaremos. Y, bueno, CryptoRef puso ahí un poco de recursos para una serie de premios, ¿no? Y al final del día, pues, saldrán los diferentes ganadores. Así que, bueno, gracias a Jesús, a Tomás, a Borja, a Joana, etcétera, etcétera. La verdad es que se ha volcado todo el equipo con nosotros. Agradecimiento, Oro, SambosAQ, aquí, bueno, no es porque yo trabaje allí, pero le tenga ahí un especial cariño. Fue el primer patrocinador, el primer patrocinador que tuvimos cuando les conté. La verdad es que no hizo falta mucho contarles de qué iba esto. Se fiaron, inocentes. Así que, la verdad es que se lo agradezco. Y, bueno, luego estará Marta, o sea, Marta, ya no me acuerdo de los nombres. Sandra y Marc, y os comentarán más. Y, bueno, su charla que yo creo que va a gustar bastante. AP Plus Laboratorios, la verdad, el centro de referencia, de evaluación y certificación. De nuevo, también, desde el principio nos apoyaron en toda esta aventura. Y luego, por suerte, yo creo que una de las charlas que va a llamar bastante la atención hoy la tendremos luego más adelante con Javier. Y luego, lógicamente, Inetum también. Con Inetum nos pasó parecido como con Sambos. Desde el principio, casi sin preguntar mucho, pues dijeron, venga, vamos adelante y os apoyamos. Inetum, bueno, es una empresa multinacional de sobra conocida, con un equipo de ciber muy potente. Y, bueno, luego estarán con nosotros también, pues, contándonos algunas cosillas de lo que hacen. Y, por último, el patrocinio Silver. Este patrocinio siempre llama un poco la atención, ¿no? Porque parece que tiene como menos nivel, pero a mí muchas veces me parece todo lo contrario, ¿no? Porque llegas muchas veces a empresas, llegas a última hora, que fue nuestro caso. Las empresas, pues, ya tienen asignado el recurso a muchas otras cosas. Pero deciden, pues, apoyarte, ¿no? Apoyarte de múltiples maneras. Y, bueno, son empresas a las que siempre se le tiene un especial cariño, ¿no? Porque llegas cuando no tienes que llegar, pero, bueno, a pesar de ello, pues, te apoyan, ¿vale? Entonces, bueno, GFT, de nuevo, de sobra conocido. Y Prowler, Berica, que, bueno, luego estará Tony también, que nos contará una charla bastante interesante de temas de seguridad en cloud. Vale, dinámicas. Esto es lo que a lo mejor puede ser un poco diferente a otros congresos que hayáis estado. Y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? Al final del día me decís si se me ha ido la cabeza o ha ido bien. Asistentes ponentes, tienes algo interesante que preguntar. Yo en mi vida laboral, pues, he dado muchas charlas en muchos sitios y siempre me ha dado rabia una cosa, que es que cuando un ponente se prepara una investigación, no le hagan preguntas, ¿vale? O que le hagan preguntas que incluso no tienen nada que ver con la charla. Entonces, para potenciar este tema, lo que se me ha ocurrido es, en cada charla vamos a regalar una radio, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas del juego? Se va a dar solo una radio por charla, es decir, si hay cinco preguntas, como mucho, se va a dar una, y el ponente va a elegir a quién. Es decir, si el ponente dice que no hay ninguna charla, pues ya está, ¿vale? Entonces, vamos a empoderar un poquito a los ponentes y a los asistentes que estén, bueno, interesados, pues se pueden llevar una radio que, los que entendéis de radio, pues es una de gente que está bastante bien. Todas las charlas son importantes, ¿vale? Otra cuestión que a mí me da mucha rabia es las charlas que hay normalmente después de los break. Porque yo lo entiendo, ¿no? La gente se va a comer, pues habla con amigos y demás. Entonces, lo que vamos a hacer en cada charla después del break, la idea es, vamos a decir un número, y al final del día, el que conozca los tres números, pues vamos a sortear una videoconsola, ¿vale? Entonces, una videoconsola con la que juegan mis hijos, con los simuladores y demás, ¿vale? Está genial, así que, bueno, está bastante bien. Por último, de nuevo, patrocinadores, se han volcado, tenéis ahí todo tipo de regalos, pegatinas, boli, proyectos, mochilas, ¿vale? Tenéis de todo, así que estarán por aquí también, haciendo tema de recruiting. Si os interesa alguno, pues colaborar o trabajar con alguna de estas empresas, pues encantado de hablar. Y, lógicamente, pues al equipo. Este evento se organizó relativamente tarde, pues casi en noviembre, ¿vale? Fue cuando nos animamos a hacerlo. Y empecé rápidamente a hacerlo. ¿Sabéis el dicho ese que si quieres ir rápido, ves solo? Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues eso fue un poco lo que me pasó. Tuvo que ir muy rápido al principio, pero llegó un momento en que, bueno, hacía falta hacer equipo. Entonces, nos veréis a todos por aquí con la camiseta de CriptoRed. Está Miguel, está David, está Álvaro, está Joss, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, a cualquiera de nosotros nos podéis preguntar. Y en lo que podamos, pues os ayudamos, ¿vale? Y ya está. Raúl, cuando puedas, vamos a empezar la jornada. Tenéis ahí datos de contacto, ¿vale? Seguirnos, comentar lo que queráis. Y vamos a empezar con la charla de Raúl, que nos va a hablar de... Bueno, de cosas, ¿no, Raúl? ¿No? ¿Han puesto ahí el micrófono ya? No. ¡Gracias! Gracias por ver el video.